La más común que se me ocurre es que, cada loco con su tema, él es presidente desde el vientre materno, le pusieron una banda presidencial desde que está chiquito en la casa, lo hicieron apadrinar por uno de los más grandes gáster mediáticos del país. Primero, está apoyado por sus primos y familiares con grandes fortunas logradas bajo el latroginio vidente de 21 años del chavismo y antes del chavismo y han logrado entonces, digamos, a punta de millones de dólares fabricar la hipótesis de la presidencia de este joven. Este joven, dicen sus allegados, yo no soy allegado a él y lo conozco desde lejito. Bueno, dicen que está chiflado, él es un presidente en ejercicio y ha logrado entonces poner un títere allí como el tal Guaidó, que lo pasean de forma itinerante con un gobierno fantasmal que le creen muchas potencias. Así de mal estará el mundo que creen que pueden creer que en Venezuela hay un presidente, digamos, interino como Guaidó. Bueno, ya sigo con Leopoldo, pero este caramba, es que el mundo está realmente mal al creer que Guaidó pueda estar de presidente para 60 países, pero la prueba de que está aún peor de lo que imaginamos es que 140 te reconocen o mantienen relaciones con Maduro, que podrá tener el ejercicio real de unas instituciones putrefactas como la de la República Chavista, pero es un déspota, un tirano, un asesino depravado ya de su población, de su país, de la mortandad de gente por enfermedades y por hambre en Venezuela y por los asesinatos cotidianos. Bueno, entonces, ¿qué es peor? Maduro o Guaidó? La gente que prefiere a Guaidó, las democracias occidentales, como que prefieren a Guaidó, pero apoyando lo que es lo que hace, sobrevivir ese régimen tiránico mientras no haya una fuerza real que lo decapite, que lo saque, que lo saque del mapa. Y entonces, bueno, tenemos a Guaidó por allí, manipulado por la clase política opositora, que se convirtió a la sombra del chavismo en potentada, también en billullo, también en enorme fortuna. Y este muchacho tiene la suerte de tener los bolichicos que son sus familiares, la boliburguesía que cree que puede poco a poco ir buscando un gobierno de transición y de acuerdo entre Maduro y esa oposición, y él se va a Madrid de donde estaba en la embajada de España en Venezuela, a pactar con el gobierno español, que es algo así como la trampa hecha gobierno, de socialistas y de los podemistas, agentes del chavismo venezolano, pagados por el chavismo venezolano, el Podemos de Iglesia, y entonces buscarán ahora con los bolichicos que viven allá, muchos de ellos, en castillos y enormes mansiones, con la plata que nos robaron, ahora entonces es una coyunda de todos para martirizar este pobre país nuestro, Venezuela. Y entonces, bueno, ¿quién prefiere uno? Le dirán, Maduro o Leopoldito. Mucha gente creará, pero hay que darle un chance entonces a Leopoldo. Y ahí viene la estupidez colectiva jugando a favor, como jugaba para Guaidó, juega para una especie de presidente en potencia. En acto es Maduro, en semiacto es, ¿cómo se llama? Guaidó, pero en potencia es Leopoldo. Bueno, siempre así su sueño de tenernos entonces atados al carro de esta familia que nació para dirigir Venezuela, pues como toda esta élite putrefacta venezolana que, bueno, ya nos ha llevado hasta donde nos ha llevado y aspira a seguir. ¿Qué da eso? Mira, lo que se observa es que esta vez no le pagaron a Mega Análisis. Esas encuestas son una estafa, son una estafa, digamos, son unos estafadores los que las pagan en Venezuela. Y no hay, esta está bien, usemosla, los entierra, pero un día de esto le pagan a Mega Análisis y entonces haría unos mejores números. Yo desconfío a priori de esto, pero para serte sincero, Johanna, este, sí, es un dato de la realidad. Puede estar siendo cierto que efectivamente hicieron esa encuesta. Y esa encuesta debe revelar lo que, por ejemplo, tú agarras una encuesta hace poco que hizo de no sé cuántos miles que hizo Ignacio de León por Twitter y salía que los repúblicos serían señalados. Una república, una dictadura de república tendría el 80% de aceptación y 19% la MUD y 1% el gobierno. Eso es una expresión muy deformada porque Twitter, como tú sabes, además en Venezuela Twitter no marcha mucho, pero es un sentimiento también de mucha gente en el exterior que teniendo Twitter se expresó por miles alrededor de una fórmula como la nuestra, que es una dictadura de la ley, es decir, una dictadura de la República de Cien de Poderes la que podría sacar al país del foso en que la deja en Maduro y la dirección de la MUD. Nunca hay que olvidar que cada vez que ataquemos esa inmunda MUD es porque es la criatura del aún más inmundo gobierno de la tiranía castrista venezolana. Y nuestra desgracia es que la comunidad internacional, mientras tanto, que trabaja con realidades, con realidades, hace caso o simula hacer caso vía departamento de Estado, vía Comunidad Económica Europea, vía Cancillerías del Grupo de Lima de América, de América Hispánica, bueno, simulan hacer entonces caso a que ese es el liderazgo alternativo. Y este joven, bueno, que lo tienen allí de gran héroe, que se ha ido, pues, de la embajada, nadie sabe cómo, se fue pactando con Maduro. Tú te vas y nos preparas el terreno para esa hipótesis que nosotros no queremos, pero vamos a ganar puntos en la comunidad internacional de que habrá una solución de transición, como la propone Leopoldich en sus ruedas de prensa en Madrid hace dos días. Y entonces, bueno, ¿qué dice esa rueda de prensa? El nuevo gobierno deberá integrar, pues, factores fundamentales del chavismo gobernante y de la oposición que se supone es o un fantoche de él o él mismo para normalizar. Te tengo una mala noticia. Si hay esa situación de acuerdo entre gobierno y Leopoldo, entre gobierno y la MUD de exilio o, digamos, el que recoja, pues, esos acuerdos de esa élite putrefacta venezolana, que son los que han hecho negocios impresionantes con la élite corrupta chavista, eso puede tener incluso alguna aceptación por algún tiempo, porque la gente se agarra como un clavo caliente a las hipotéticas soluciones reales. A ver, ¿quién va a preferir a Maduro y su banda de vagos y maleantes? O una propuesta de que habría un nuevo gobierno de transición. La gente se va a mudar para el gobierno de transición, aunque sea por 10 días o por 15 días o por 6 meses y un año, porque la tragedia colectiva de Venezuela señala, digamos, una carencia enorme de algo de afecto de lo que eso, de lo que llaman el Estado, para la población inerme, reventada por el hambre, la miseria. Y entonces una promesa de solución, que es lo más falso que puede haber de parte de esta gente, puede eventualmente tener unos buenos números de encuestas también. Te lo digo porque eso juega para un lado y para otro. Las soluciones que presentamos nosotros, los repúblicos, somos, digamos, tan realistas que podemos no engañarnos y saber que pueden venir unas transiciones de esas. Pero las soluciones que nosotros presentamos es encarar el problema tal como se nos presenta, que es una clase política corrupta de gobierno y oposición que han hecho simbiosis en los últimos 21 años y que hay que sacarla toda, toda mediante un hecho de fuerza, sea de una fractura militar acompañada de un estallido popular, sea de un estallido popular con una intervención, digamos, militar extranjera. Y eso habría que a su vez discutirlo. Preferimos, por supuesto, una fractura interna a una presencia de tropas extranjeras en Venezuela, porque no es verdad que sea bien recibida. Pues se había recibido a 24 horas. Pero qué país se echa la broma de andar patrullando en el silencio con unos jeeps americanos y unos brasileros montados allí o colombianos. Eso es una imagen grotesca para un país que no ha sufrido intervención extranjera desde que, bueno, vinieron unas lanchas por ahí, unas lanchas a principios del siglo XX y entonces Estados Unidos les ladró y las echó de los puertos. Pero también hay una intervención, pero que se hace muy disimuladamente, 15 a 20 mil cubanos del Ministerio del Interior, la inmensa mayoría de ellos haciendo labores de espionaje y el control de la oficialidad militar por parte de Cuba. Hay intervención con la presencia de guerrillas jibular, hay intervención física, tangible y de control territorial por parte de las guerrillas colombianas de la FARI y del ENE. Hay iraníes montando unidad. Una clase de interrogantes que solo pueden ser respondidas mediante un análisis general, a su vez, de cuáles son los procesos más profundos de una sociedad y de sus instituciones que llevan al colapso y a la sustitución por otra, por otro alineamiento de fuerzas que sean victoriosas contra esta fuerza retrógrada. Estamos hablando de revoluciones, Johanna. La situación venezolana es una situación pre-revolucionaria. Lo es hace rato, porque el desquiciamiento institucional ha hecho podrir toda fuente de estabilidad. Y cuando una sociedad se desestabiliza al punto en que la llevó el madurismo arruinando la base social y económica, cultural, política e institucional del Estado, lo único que puede pronosticarse es que viene un momento de colapso. Y ese momento de colapso lo hemos venido percibiendo como inminente y como inminente y no llega. ¿Por qué? Porque el proceso de putrefacción sigue profundizándose de una manera acelerada. ¿Qué es lo más probable? No que no hayan elecciones, pueden hacerla, pero eso es el divertimento de esa clase política que montará el show de este tipo para justificar su existencia. Y la MUT también justifica su existencia. participando o no participando o mandando a otros a participar, que fue la última maniobra que hicieron. Por ahí anda rabiando un sector de A.B. desplazado. Ya va. Y otra vez está Fermín, ex ADECO, en la mesita. Falsón, ex chavista gobernador, en la mesita. Este, un joven que está allí, el de representante del MAS, este, ¿cómo se llama? Y también está entonces Bernabé Gutiérrez, en la mesita, pero en otra mesita. Es en la mesita de la, ¿cómo se llama? De las propias elecciones, que le han dado participación a ellos y yo toda clase de bicharraco. Un tipo que yo sabía que había hecho mucho real, como un tal Joel, por ejemplo, que lo veo ahora candidato por maturín. Si se es ahí de bruta, lo conozco yo, anda de candidato por maturín. Es decir, los copeyanos se han, han revitalizado su sigla, porque le dieron permiso al gobierno de, usen la sigla COPEI. Entonces tú ves aquella rista de viejas, de viejas siglas de partidos, oxigenadas por alguna platita del gobierno, que, este, bueno, los pone a comer, los pone a, a tener, porque van plata para la logística, dice. ¿Qué es la logística? Bueno, que le dan una platita ahí, para que van a ir metiendo embuste por ahí en los barrios y recogiendo supuestos adectos y votantes futuros. Es la mermelada de Colombia, entiende, donde muchos candidatos, como el Petros, se infló, a pesar de que usó una enormidad de fondos, no logró la suficiente mermelada para ganarle a otro candidato. Santos también usaba la mermelada. La fuente originaria de la democracia colombiana, mientras tenga el factor de corruptor, el factor corruptor de la compra de votos, no me diga que está más adelante también esto, este análisis, la mermelada de las elecciones, el voto comprado, bueno, también tendrá tragedias futuras, y eso es una... El chavismo es inviable porque es una pestilente concepción del Estado, agente de la dictadura moribunda, de la tiranía cubana, cubista moribunda, y pueden todavía seguir saqueando. El problema es que nuestra sociedad la lograron desestructurar. El problema es que nuestra sociedad la lograron desestructurar.